Ay, boquita, sabrosita, de rosa Ay, boquita, boquita, bonita, todos te miran y te quieren besar ¿Será que miran la miel en tus labios? ¿Será tu tipo tan dulce de hablar? Así es que todos se encantan en ojitos a su color o a su modo de pilar Pero en mi caso a mí me encanta tu boquita, me desespero porque la quiero besar Ay, boquita, boquita, bonita, preciosa, de rosa, amorosa Me sueño besando tus labios sabrosos en esa boquita, boquita sabrosa Cuando te miro platicando con otro Me ensalo tanto que hasta me quiero matar Voy a ver que todos se acercan a tus labios Y yo tan lejos que no me puedo acercar No seas ingrata, boquita, de mi vida Tomas un beso, te pido por favor Mira qué triste se veían mis labios Si tú los besas se les quita ese dolor Ay, boquita, boquita, bonita Preciosa, de rosa, amorosa Me sueño besando tus labios sabrosos en esa boquita, boquita sabrosa No seas ingrata, bumorosa